En una tarde salí De México, capitán Para mi ciudad matar Y matar a monos queridos De gandalla por la noche De mi ciudad tan querida Que la encontré como siempre Tan feliz me sonreía La invitación que me hicieron Me hicieron de corazón Era el festival de la canción De aquella bella región Los tres días del festival Me la pasé tan feliz Fueron tres días de emoción Y hoy lo grabo en el recuerdo Cantándole esta canción El festival de mi pueblo De mi querido matamor El festival de mi pueblo Lo llevo en el corazón El festival de mi pueblo De mi querido matamor El festival de mi pueblo Lo llevo en el corazón Y que despedida compadre Agradezco la invitación A los autores y compositores De aquí el hermoso matamor Gracias por lo mejor que me han dado De su corazón Los tres días del festival Me la pasé tan feliz Fueron tres días de emoción Y hoy lo grabo en el recuerdo Cantándole esta canción El festival de mi pueblo El festival de mi pueblo De mi querido matamor El festival de mi pueblo Lo llevo en el corazón El festival de mi pueblo De mi querido matamor El festival de mi pueblo Lo llevo en el corazón El festival de mi pueblo No lo llevo en el